El día de hoy, en compañía de mi esposa Lucía, venimos a hacer valer nuestro derecho a participar en este proceso de la democracia, esperando que todos los regnomontanos, los novoluneses y los mexicanos puedan aprovechar el día de hoy y poder ejercer este derecho. Esperamos una jornada tranquila, transparente, en paz, en donde prevalezca la civilidad de todos los que estamos participando y también, por supuesto, donde la autoridad electoral pueda representar el profesionalismo con el que debe caracterizar el proceso en Monterrey y en Nuevo León. El día de hoy es un día importante no únicamente para los regnomontanos, sino para todo el país. El día de hoy, en Monterrey, están en juego muchas cosas, más que una sola administración de tres años. Está en juego la recuperación de los empleos, los negocios que cerraron, la calidad del aire que respiramos, la seguridad de las calles, la protección de la mujer, entre otras cosas. Esperemos que al final del día la fiesta de la democracia prevalezca y que todos aprovechen para salir a votar. ¿Tienen vigilantes en todas las casillas o cómo estuvo el proceso? Es un proceso que le corresponde al partido y a la Comisión Estatal Electoral, la autoridad electoral. Nosotros confiamos plenamente en las autoridades electorales y que el día de hoy pueda prevalecer la paz, la tranquilidad, la transparencia, la democracia. ¿Invita a la gente a ejercer a la democracia? Es muy importante que puedan salir, puedan hacer ejercer su derecho y que la seguridad de todos esté por encima. Y muy importante, no relajar las medidas de salud. Es importante también para los funcionarios de casillas, para todos los que estamos participando en este derecho de ir a votar, que prevalezcan las medidas de salud, que no haga que el día de mañana pueda haber un brote derivado de habernos relajado el día de hoy. Y la autoridad electoral exhortarla a que también haga hincapié en cada una de las diferentes casillas, anteponiendo la salud de los representantes. ¿Candidato a la policía de los casos? ¿Alguna incidencia? De momento no, no lo tengo detectado. Hasta donde sea el proceso, hasta este momento, es claro, es transparente, es seguro. Faltan algunos minutos todavía, como es el caso aquí, de iniciar el proceso de ejercer el voto. Nosotros, como bien dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Y aquí estamos, Lucía y yo, para ejercer nuestra ley. ¿Candidato? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es una buena presentación? ¿Es un buen síntoma? ¿Qué es lo que está haciendo? Es guardando el punto y se ve que el estampo está llegando, que está animado. Esperemos que vaya su prevalencia el día de hoy. La participación de la gente, de celebrar la fiesta de la ciudad de México. ¿Quieres paciente a la población? Es un punto importante. No va a ser el ritmo con el que estamos acostumbrados de salir a votar. Es un ritmo diferente. Hay que poner las medidas de salud necesarias antes de cualquier otro insuceso. Tomar la responsabilidad de que prevalezca la salud de todos los países. ¿Qué va a ser después de mi tiempo? ¿Va a acompañar a Adrián de la Garza? Voy a estar en familia, principalmente, por supuesto, durante el día que también me encontraré con Adrián en algún momento. Pero principalmente con Lucía, con los hijos, con mi mamá y mis suegros, en familia, pasando un día tranquilo, esperando que se desarrolle todo el día y al final empezar a obtener los resultados. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, muchachos. Gracias.